Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy arrancamos con mucha información en Reflexiones Televisión. Hoy vamos a tener un programa bastante político, en el buen sentido de la palabra, porque aquí en la ciudad de Popayán se ha hecho la socialización de cómo la misión de observación electoral está haciendo una mirada a la reforma del sistema de elección en Colombia. Un debate que sin duda se viene generando en varios sectores de opinión del país y también al interior de los movimientos políticos de la nación. Vamos a escuchar a Andrés Chilito, es profesor de la Universidad del Cauca y hace parte de la MOE aquí en la región. Nos explica lo que se quiso hacer aquí en Popayán para explicarle a los representantes de los partidos políticos lo que consiste o lo que significa la reforma al sistema electoral colombiano. Concretamente conocer la propuesta de reforma política para el año 2017, sustentada en el trabajo que hizo la misión electoral especial. Y propiamente a este evento le hemos denominado una mirada regional a reformas políticas, un poco para descentralizar el debate, asumirlo en las regiones y también considerar las propuestas que se hagan desde este lugar. Bueno, precisamente, ¿cuál es el análisis que se ha hecho sobre esta nueva propuesta de la provincia? Pues hay mucho, ¿no? Hay mucho, porque es un encargo propiamente, no propiamente del gobierno, sino que se da producto de los acuerdos de La Habana y propiamente en el componente político. En ese sentido, esta propuesta es bastante amplia, incluye bastantes cambios, bastante novedosos en lo que tiene que ver a la reforma del sistema electoral. Entonces, en ese orden es importante conocer esos cambios, esos adelantos, para que se conozcan algunas propuestas por parte de organizaciones políticas y también sociales desde las mismas regiones. ¿Esos cambios están dirigidos exclusivamente a que las FARC hagan parte del Congreso? No, no solamente es el tema de las FARC, sí, hay otros aspectos fundamentales que le vienen muy bien a fortalecer la democracia colombiana, van relacionados con el tema de financiación de campañas, inscripción de candidatos y otros más que han afectado los procesos democráticos de tiempo atrás. Como misión de observación electoral, ¿cómo analizan ustedes esos cambios? ¿Son benéficos? ¿Hay algunos que de pronto no están de acuerdo? ¿Cómo los analizan ustedes esos cambios como misión electoral? Bueno, es un grupo de expertos el que los ha trabajado, entre ellos el profesor Juan Carlos Rodrigo de Raga, que nos acompaña hoy, pero no es suficiente, es importante tener en cuenta los aportes de la misma ciudadanía y las mismas organizaciones políticas. Como misión de observación electoral, nosotros vemos muy bien que se dé el debate y precisamente que se dé justo antes de un año electoral, o sea, se está haciendo el trabajo con tiempo y es importante atender ciertos cambios que se implementarían de la mano de los acuerdos de la banda. La misión se ha convertido como en un punto de referencia, ustedes tienen autoridad para hablar sobre el tema electoral, porque han sido vigilantes sobre esos temas. ¿Qué recomendaciones le harían ustedes precisamente a esos nuevos análisis, a esas nuevas propuestas que se hacen en el tema electoral? Bueno, aclarar que nosotros no somos autoridad, somos unos representantes de la sociedad civil, somos una organización de la sociedad civil, de hecho. Lo único que hemos prestado aquí es apoyo precisamente a esta iniciativa y ya la dejamos en mano de los actores políticos para que lo resuelven, la consideren, la traten y hagan un producto ya definitivo. ¿Cuál es el reto de la misión de observación electoral ahora con los acuerdos de La Habana aquí en el departamento del Cauca? Hay que atender cambios que se vienen y que tienen impacto en lo territorial, específicamente lo que tiene que ver con circunstancias especiales territoriales de paz. Recuerden que para el caso del Cauca se implementarían dos. Nuestro trabajo es el de siempre, hacer pedagogía con la ciudadanía. Y para presentar... Gracias por ver el video.